Bueno, nosotros, yo pertenezco a la agrupación de Yo te creo Trenquelauken, que somos familias unidas con chicos de abuso sexual. Nosotros el día domingo 31 hacíamos una reunión que estábamos acostumbrados a hacer todos los meses para ver qué pasos íbamos a seguir y cómo íbamos a avanzar con nuestro grupo. Decidimos juntarnos en Barrio Alegre. Cuando yo llego, nos habíamos quedado en juntar a las 4 de la tarde, yo llego a las 4 menos 20 de la tarde. En un momento, mientras esperaba a las madres, que diviso que venían dos mamás a 50 metros, venían ya caminando, empiezo a ver gente que llega a una mesa más o menos a 10, 15 metros de donde yo estaba, un montón de chicos con mochila, moto, todo. En ese momento, dos chicos se apersonan más llegando hacia mí, trayendo un banco, y una persona que queda mirándome parada fija. Yo no la reconozco porque en realidad lo conozco solo por foto, que es el violador de mi hija. Me quedo parada mirándolo y me dice, ¿qué me mirás? Cuando me dice, ¿qué me mirás? Le reconozco el buzo, porque yo en realidad lo conozco a él por una foto que bajé del Facebook de él, de su Facebook, que tiene ese mismo buzo en septiembre del año pasado cuando él violó a mi hija. Yo busco en su Facebook para poder conocer a esa persona, me doy cuenta que es él, entonces le digo, violador, sos el violador de mi hija, ¿qué te pasa vieja puta? Me dice, pega media vuelta, se va con sus amigos, empieza a preparar vino, y empieza a burlarse, a reírseme desde ahí. En eso llega el caso del teléfono, llamo por primera vez a la policía, hablo, estoy hablando con el oficial, en eso él seguía burlándose, le digo al oficial que está ahí, él le agarra la moto y se va, le digo al oficial, se fue, me dice, yo te mando los móviles igual, explícale más o menos la situación y para que estén atentos y estén por ahí cerca. Bueno, bárbaro, en eso llegan mis compañeras, dos de ellas que llegan primero, hablo con ella, le digo qué es lo que estaba pasando, llegan los móviles, le explico la situación, le comento más o menos cómo es, los amigos seguían en la mesa esa, no hace más que irse el móvil, me dijo que iban a estar por ahí cerca, él vuelve de vuelta, otra vez lo mismo, hostigándonos, riéndose, se ponía la capucha, se la sacaba, todo este hostigamiento duró más o menos 40 minutos, estuvo hostigándonos, yendo, viniendo, le dije cómo estaba vestido, salen a buscarlo, supuestamente la policía, nosotros estábamos ahí y vemos un auto que pasa en contramano por adentro de Barrio Alegre, a alta velocidad, un auto negro. Cuando nos acercamos al patrullero, estaban los dos patrulleros y el auto negro de aquel lado, y una persona hablando con ellos, charlando, con los dos brazos apoyados y la cabeza metida hacia adentro del patrullero. En un momento, antes de llegar, le digo, ¿qué van a hacer la policía si están charlando? Le digo a mi marido, cuando llegue a mi marido, que estaciona al otro lado del patrullero, yo bajo corriendo y voy gritando, ¿está allá el violador de mi hija? En eso me doy vuelta y el tipo que sale del patrullero, es el padre del violador de mi hija, viene corriendo hacia mí, levanta los puños, gritándome, mi hijo no es ningún violador, tu hija es una puta, me propiciona dos golpes en el pecho, donde me deja sin aire y me tira al piso. Jamás lo había visto, no sabía ni siquiera que podía llegar a hacer una cosa de esa, teniendo una perimetral, nunca pensé que una persona pudiera perder el juicio de esa forma y pegarme adelante de la policía de la forma que él me pega. Y la policía, la única excusa que me da, es que lo superó la situación. Con una sola persona, violentándome de esa forma, lo superó la situación y que el hijo se les había escapado, que donde le pasó el alambre, ellos no lo podían correr. Esa fue la respuesta que a mí me da la policía. Voy a la comisaría de la mujer, me lleva mi esposo, una denuncia con mucha falencia, donde dice que mi esposo toma la denuncia junto conmigo, al lado, que es el testigo, que lo hace firmar como testigo, lo cual mi esposo lo habían dejado en la vereda, jamás lo dejaron pasar. El día lunes, como seguía todo en la nada, me presento a las 8 de la mañana, hablo con el fiscal, que es justo el fiscal que toca en esa causa, es la UFI 5, es el fiscal que lleva la causa de abuso de mi hija también. Bueno, él ahí me dice que no estaba enterado de nada, que se iba ahora, que le diera tiempo, que esto, que lo otro. Y a mí no me alcanza. Como mamá, que estoy viviendo esta situación, con el temor que tengo de ser, o sea, de que esta gente tome represaria y que pueda llegar lastimando a mi familia, matándonos, porque en realidad sus palabras fueron esas. Quiero saber por qué tardaron tanto en tomar un 308 para imputarlo legalmente a esta persona, y que esa jueza, que esa jueza que le firma la exhibición de prisión y que está viendo que él está violando una perimetral, lastimando de vuelta, y siguiendo, y siguiendo, y siguiendo, y lastimando cada vez más a la víctima, ve que lo está haciendo con dolo, porque no es que yo me lo cruzo y él se va, no, no, él lo hostiga. Y está, como estuvo ahí, 40 minutos, sin importarle quiénes había, si había testigos, si no había, estuvo 40 minutos hostigándonos hasta que el padre llegó, nos golpeó y se fue. Mi hija tiene problemas de salud graves, tiene muchas hemorragias, se le ha empezado a caer el pelo, tiene erupciones en la piel, debido al estrés, y es insostenible adentro de las puertas de mi casa, y ahora entiendo cuál es el dolor de mi hija y cuál es el miedo que ella tiene, porque ese mismo miedo fue el que ellos me provocaron ese domingo. Esa misma impunidad que te dicen anda y denuncia, ¿qué voy a hacer con denunciar si la misma policía que es la que me tiene que defender, ahora me piden un botón antipánico con una perimetral, ¿de qué me sirve un botón antipánico si me van a llegar a defender policías ineficientes? Así que dejo en manos de la jueza de garantía el bienestar de mi familia, el bienestar de mis hijas, y la salud que es lo que estoy perdiendo de mi hija, lo dejo en manos de ella, que ella se haga cargo, si sigue dejando a esta persona afuera, quiero que ella sea responsable de lo que a nosotros nos pueda llegar a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!